En un parqueo como este, no muy diferente que a este, es donde se reúnen personas políticas para tener conversaciones de las cuales ni nosotros ni ustedes pueden saber. Muchas veces nosotros somos muy inocentes de las realidades de la política y cómo funciona. Pero les puedo asegurar que en la política guatemalteca, muchos de los políticos de los que actualmente conversamos en este canal seguramente que se han reunido en parqueos como este a todas horas del día y de la noche para tramar y cambiar paquetitos de dinero, archivos, audios. Tenemos que estar al tanto de las cosas. Sobre todo ahora, cuando la democracia es tan frágil. Guatemala está viviendo momentos muy difíciles. Y ahora que reaparece Sandra Torres, la candidata derrotada del partido más grande de Guatemala, se puede decir que van a haber muchas reuniones en lugares como estos. Muchos pactos, no únicamente uno, dos o tres, pero muchos pactos. Quizás entre Sandra y Rafael Curuchiche, quizás entre Rafael Curuchiche y Miguelito, quizás entre personas como Consuelo Porras y Walter Mazaridos. La verdad es que no sabemos, no tenemos idea. Escuchamos sirenas, bocinas, escuchamos personas hablando, escuchamos tráfico, pero no sabemos lo que está pasando. Normalmente nos venimos a dar cuenta después de que la noticia ya pase. Así es como funciona la corrupción. Entre menos el pueblo sabe, mejor. De acuerdo con ellos. ¿De dónde sacan el dinero? Del pueblo. ¿De dónde lo roban? Del pueblo. ¿Quién sufre? El pueblo. Pero el pueblo siempre son los últimos en saber lo que está pasando. Yo por eso les digo, amigos, amigas, guatemaltecos y guatemaltecas, que están pasando muchas cosas. Actualmente, mientras que hablamos, mientras que yo hago este video, están pasando cosas. Y muy probablemente, los últimos en enterarse van a ser nosotros. Ustedes, el pueblo, y observando aquí Estados Unidos, yo no soy chapín. Yo nunca he estado en Guatemala. Pero estoy interesado. Estoy hablando de lo que está pasando. Y estoy tan perdido como están ustedes. El que diga que no está perdido es un hipócrita, un mentiroso. No sabemos lo que va a pasar. Solamente sabemos que por algo reapareció Sandra Torres. Esa bruja no reapareció porque estaba aburrida, o porque quería ser parte del proceso. Reapareció por algo. Lo que pasa es que no sabemos por qué. Y a veces, a veces, a veces ni siquiera un parqueo, a cualquier hora del día, horas tarde de la noche, a veces, un parqueo no es lo suficientemente privado. Entonces, las conversaciones entran dentro de un automóvil, o quizás de un automóvil al otro, dos automóviles parqueados uno al lado del otro. Y mucha desconfianza entre los corruptos. Hay reuniones entre los corruptos donde llegan dos personas y se da una. Cosas están muy serias. Nosotros sabemos de negocios que van mal. Socios que se ponen un poco envidiosos, un poco egoístas. La traición, sabemos de la traición. Pero aquí no estamos hablando de un simple proyecto, de una simple compañía. No estamos hablando de unos quetzalitos. Estamos hablando del futuro de Guatemala. Uno de los países más grandes, más importantes de Centroamérica. Un país que verdaderamente, para muchos, es todo. Dinero, influencia, mujeres, juego, vicio, hombre, oro, diamantes, acciones, cheques, dinero en efectivo, carros, la vida del exceso, la decadencia. Muchas personas no quieren dejar la vida que conocen. Están dispuestos a hacer lo que se tenga que hacer para preservar ese estilo de vida. Estos próximos días van a ser bien difíciles para Guatemala. Muchas personas creen que esto se va a resolver. Y yo no tengo ese optimismo. Estamos viendo muchas cosas en el mundo que yo creo que son alarmantes. Muchas cosas en el mundo que nos demuestran de que la gente poderosa no le gusta dejar de ser poderoso. No les importan los resultados de una elección. No les importa lo que diga un canal de televisión, lo que diga las Naciones Unidas. Todo lo que les importa es su dinero, su poder, su bienestar, su vida. Es la vida que ellos conocen. Una persona que se acostumbra a manejar carros de lujo, comer, caviar, tomar champán. Tener a alguien que le luche los zapatos, que lo vista, que le planche la ropa, que le lave la ropa, que le cocine, que le abre y le cierra la puerta. Una persona que prácticamente hace todo a vida y por haber por esa persona. Tener que levantarse el día siguiente y tener que lustrarse los zapatos, vestirse, lavarse la ropa, cocinar su comida, abrirse la puerta. No van a querer hacer eso. Entonces, dicho de una manera muy simple, la gente que tiene dinero, influencia y poder no van a llegar y entregárselo a otro grupo de personas únicamente porque perdieron una elección. Eso es lo que tenemos que entender. La democracia es el vehículo de la mayoría. Es la mejor forma de gobierno que hay, pero la gente mala no reconoce la voluntad del pueblo. La gente mala reconoce únicamente la voluntad de sí misma. Y no quiere decir que esas personas sean necesariamente seguidores de Sanra Torres, pero si Sanra Torres les va a dejar continuar viviendo la vida como ellos la conocen y Bernardo Arevalo, con su lucha contra la corrupción, se las va a negar. ¿Con quién cree que se va a ir esa gente? Esa gente mala, esa gente egoísta, esa gente que se aprovecha de hombres y mujeres honrados, guatemaltecos y guatemaltecas que sudan la gota trabajando honradamente, dándoles a sus iglesias, pagando sus impuestos, mejorando sus vidas y la vida de los que los rodean. Pues la verdad es que la gran mayoría se van a ir con Sanra Torres porque son egoístas, porque quieren continuar delinquiendo, quieren continuar aprovechándose del pueblo. Entonces la gente buena, la gente cristiana, la gente que es honrada, tiene que estar alerta de esto. Por eso yo le digo, van a haber muchas reuniones en parqueos abandonados, entre carros, en los callejones, en la oscuridad, pero mientras que la gente buena se mantenga alerta, mientras que la gente buena se mantenga valiente, la gente mala no va a ganar. Pero en Guatemala, en este momento, está bien mala la cosa. Yo les reitero, Sanra Torres no ha regresado por regresar, no ha regresado para ayudar, ha regresado para aprovecharse, para ver qué chance tiene de ser la próxima presidenta de la República Gloriosa de Guatemala. Y si ha reaparecido ahora es porque tiene un gran chance. Y el que lo dude, no está viviendo en la realidad. Tenemos que luchar contra Sanra Torres y tenemos que luchar contra la corrupción. ¡Gracias!